¿Qué es la igualdad entre hombre y mujer? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice una cosa muy bonita. ¿En qué consiste la igualdad del hombre y de la mujer? No consiste solamente en el hecho de que son seres vivientes, por supuesto que lo son. No consiste solamente en que tienen una serie de manifestaciones de carácter biológica, psicológica, que pueden ser comunes. Hay una expresión en el libro del Génesis que nos habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. El hombre ha sido creado y Dios le da un sueño porque Él le pide una compañera o un compañero. En este caso es mejor hablar de compañera. Y el Señor, dándole el sueño, le quita una costilla y de la costilla crea al hombre. Sabemos muy bien que esto es un símbolo con el cual Dios, a través del libro del Génesis, nos revela tres cosas importantísimas. La primera es que el hombre y la mujer son criaturas de Él. No es que el hombre sea superior y la mujer sea inferior, sino que los dos son iguales porque son criaturas de Dios. En segundo lugar, así como Dios creó al hombre masculino, quiere hacer con este símbolo de la costilla que la mujer femenina tenga una absoluta igualdad con el hombre porque es sacado del mismo cuerpo, de la misma realidad personal del ser humano. Y los dos están llamados, es la tercera cosa importante, a complementarse. No solamente en el caso del matrimonio, sino también en el caso de la amistad y de la convivencia, padres, hijos, hermanos, vecinos, conocidos, desconocidos. Con esto lo que queremos reafirmar es que la igualdad entre el hombre y la mujer es absolutamente la misma. No se es igual porque exista una norma del derecho. No se es igual porque haya una cultura. La igualdad no consiste en que el hombre tiene que hacer las cosas de la mujer o la mujer las cosas del hombre porque hay toda una filosofía y una teología de la masculinidad y de la feminidad. Pero lo que sí es importante es que la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer está en el hecho de ser los dos imagen y semejanza de Dios. Y la mujer, desde el punto de vista del Génesis, es semejante a Dios porque es igual al hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Los dos personas, los dos también llamados a convertirse con la gracia de Jesucristo en hijos de Dios. El respeto que le debemos al hombre, el respeto que le tenemos a la mujer, el respeto que le debemos tener a la feminidad y el respeto que le debemos tener a la masculinidad, nace de la misma fuente. Todos somos criaturas, hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. ¡Gracias! ¡Gracias!